La pelea entre Shakira y Piqué no tiene para cuándo terminar, pues cada día se dan a conocer más conflictos entre la famosa expareja. Y es que el internet estalló con la más reciente canción de la cantante en colaboración con Bizarrap, en donde está claro que arremete gravemente contra él y su nueva novia Clara Chia. Y es que Piqué, luego de que se escuchara este tema por cada rincón y todo internet, decidió darle una lección a Shakira utilizando un Casio y manejando un Twingo, así tal cual como su ex, la famosa cantante lo dice en su tema, algo bastante predecible. Ahora se ha dado a conocer que Shakira podría afrontar problemas legales. Se ha comenzado a especular que el referencia de la Barcelona Gerard Piqué podría demandar a su ex Shakira debido a las declaraciones que hacen su tema musical. De acuerdo con el portal Infobae, Gerard tuvo una reunión con sus abogados en donde discutió este tema en específico. Esta información ha sido dada a conocer por el portal Español Sport. Sin embargo, Piqué podría salir perdiendo debido a que la canción en donde hablan sobre él y Clara Chia no contiene referencias tan explícitas. Al no haber referencias explícitas a su persona, por lo que podría salir perdiendo en un hipotético juicio, indicó el portal.